En este vídeo te lo cuento todo sobre la réplica definitiva de la P-Watch Ultra. Es el nuevo Hellobos 3 y se puede comprar por poco más de 30€. Quédate porque te va a sorprender. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Grupo Reviews. Hoy os traigo la réplica definitiva de la P-Watch Ultra. Es el nuevo Hellobos 3. Y es que en la marca Hellobos ha lanzado un reloj que no tiene ningún tipo de sentido. Es lo más parecido que podemos encontrar a la P-Watch Ultra y se puede comprar por un poco más de 30€. Es un reloj que cuenta con un diseño 1 a 1 frente al original, una pantalla AMOLED que ocupa toda la superficie, funciones avanzadas como almacenamiento para música, fotos y texto, y un apartado deportivo muchísimo más completo. Os tengo que reconocer que yo no estoy de acuerdo con este tipo de productos, pero es que más allá de que estemos ante una réplica, es un reloj inteligente muy completo dentro de su precio. Ofrece algunas funciones que son prácticamente inauditas. Voy a contaros mis primeras impresiones y todo lo que puedo ofrecer, pero antes te dejo con el unboxing y con la presentación. ¡Suscríbete al canal! Tal y como habéis visto, la marca también ha seguido la línea de Apple para la presentación. Lo vamos a recibir con esta caja rectangular que pone Hello, y vienen con una presentación y contenido prácticamente idénticos. En su interior nos va a venir el reloj, la correa escogida, la base de carga y el manual de instrucciones. Las otras dos correas que incluye las he adquirido aparte y vienen como un extra. Voy a centrarme en una de las cosas más importantes como es su diseño. He estado probando prácticamente todas las réplicas que han salido al mercado, y os adelanto que esta es la opción más parecida a la versión original. Es una réplica prácticamente 1-1. Nos encontramos con la nueva línea de diseño de la serie Ultra de Apple. Es un reloj con un formato más cuadrado que tiene los bordes redondeados. Viene con el chasis metálico tan característico en color cobre, y también con la pantalla planarra del chasis. Puesto sobre la muñeca también es un reloj bastante grande. Tened en cuenta que la marca ha metido también todo el tamaño frente a la versión original. Viene con una diagonal de pantalla de 49mm, así que si tenéis una muñeca muy fina se puede quedar muy grande como es en mi caso. Haciendo un repaso un poco más a fondo, vemos un frontal con la pantalla aprovechada al máximo. Solo hay un ligero bisel negro como en el original. En la parte derecha se encuentran los dos nuevos botones, con la característica con una giratoria y junto a los micrófonos. A la izquierda está el botón de deporte junto con el altavoz. En la base están los sensores y la zona de carga inalámbrica junto a la misma descripción. Y ya metido una parte, tiene todo el sistema de correas. Y es que han imitado al 100% a todos los modelos de correas que tiene Apple, incluyendo el característico enganche. Hay correas de todo tipo que se pueden adquirir por 1 o 2€, y van a ser 100% funcionales incluso con el modelo original. La diferencia más obvia frente al reloj de Apple son los acabados. Pese a que sea un reloj metálico, no va a ser de titanio como el modelo original, y tampoco cuenta con las mismas certificaciones de resistencia. En este caso viene con IP68 para resistir agua. Creo que por el resto de apartados no vais a ser capaces de encontrar ningún tipo de diferencia. Una vez que lo pongáis en la muñeca aparece prácticamente el original, así que si queréis el reloj paraparental va a cumplir su cometido. Si bien a nivel de diseño hay un montón de réplicas que son prácticamente idénticas, es en el apartado de funciones donde este modelo puede sacar pecho. Viene con el apartado más completo y con las opciones más interesantes. Voy a contaros todas las novedades, todo lo que ofrece y cómo están siendo estas primeras impresiones. Empezando con la interfaz del sistema, la marca ha intentado parecerse a la Apple Watch con bastante acierto. Viene con la interfaz principal que tiene las esferas, que vamos a poder ir cambiando moviendo la ruleta. Estas son animadas y nos van a permitir acceder a un montón de funciones. También viene con la interfaz de aplicaciones en burbujas. Vamos a poder hacer zoom y acceder a ellas con una respuesta bastante rápida. Los accesos rápidos con ambos botones secundarios también están presentes. Incluso han imitado el apartado de ajustes y el apartado de deportes. La mayor diferencia frente a la versión original va a estar en la fluidez del sistema. A día de hoy no está 100% optimizado y se nota un poco de la, sobre todo en la interfaz de aplicaciones. Por lo demás va a dar el pego por completo. Hay muy pocas diferencias frente al reloj original. Voy a centrarme ya en la pantalla y ojo a los paneles que han montado en este reloj tan económico. Viene con un enorme panel AMOLED de 2,04 pulgadas, con una resolución de 485 x 520 píxeles y según la marca con una tasa de refresco de 90 Hz. La pantalla como tal me parece muy buena. Es un panel con unos colores muy vivos, con una muy buena nitidez y con una gran respuesta táctil. Con el nivel de brillo también puedo decir lo mismo. Tiene un nivel de brillo realmente alto para velones exteriores, pese a que no tenga regulación automática. Pero lo que más llama la atención es que está aprovechada prácticamente al máximo. Cubre casi toda la superficie frontal de toda la pantalla. Me centro en la conectividad y viene con Bluetooth 5.0 compatible con Android y con iOS. Yo lo he estado utilizando con un iPhone y ha sido 100% funcional. Se ha mantenido estable en toda la vinculación y no ha perdido ningún tipo de conexión. Tened en cuenta que todas las funciones también son compatibles. Según la marca este modelo también cuenta con NFC, pero no nos va a permitir hacer pagos. Este se puede utilizar para vincular tarjetas de servicios que sobre todo se utilizan en los países asiáticos. Otro de los añadidos interesantes es que viene con micrófono y altavoz. Vamos a poder realizar y responder llamadas directamente con el reloj. Incluso vamos a poder acceder a todos los contactos. También vamos a poder utilizar el asistente de voz. Llamar al asistente que tengamos configurado en el teléfono. Y también vamos a poder grabar notas de voz. Las vamos a poder escuchar directamente en el teléfono o llevarlas en el dispositivo. Una de las novedades más interesantes en esta versión es que cuenta con 4 gigas de almacenamiento interno. Y ojo a todo lo que podemos hacer con ellas. Vamos a poder meter música y vincular unos articulares para no depender del teléfono. Podremos ir a entrenar únicamente con el dispositivo. También podremos almacenar fotos e imágenes. El reloj viene con una galería para poder visualizarlas. Y también vamos a poder meter documentos de texto. Esto nos puede servir para leer alguna información de forma rápida o directamente para copiar en exámenes. Imagino que sea el uso principal que tiene esta función. Me siento ya en el apartado deportivo. Y esto es uno de los puntos que ha mejorado bastante pero con algunos matices. Viene con sensores de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre compatibles con medición 24 horas. Dispone de más de 170 actividades deportivas para la medición de entrenamientos. También cuenta con brújula. Y también con todas las mediciones más habituales como pasos, calorías o sueño. Yo sinceramente no me fío mucho de las mediciones que nos aporta. Si finalmente hago un vídeo más a fondo os hablaré de cómo ha sido toda la experiencia y de si realmente puede ser válido. Estas serían las cosas más interesantes en este reloj inteligente. Pero voy a hacer también un repaso a todas las funciones extra que vienen en la interfaz. Vamos a poder personalizar el Wafoo y Sosfera entre un montón de opciones. Hay alternativas de todo tipo y con una de ellas copiadas directamente de Apple. Podemos recibir las notificaciones de las aplicaciones. Estas no van a aparecer con el icono de la aplicación ni con el nombre y el mensaje. Pero no vamos a poder responderlas. El reloj cuenta con un apartado de funciones extra para jugar hasta 5 juegos. Son ideales para pasar algunos ratos muertos. Tenemos el resumen del tiempo para consultar la información del clima. Una calculadora que tiene la misma interfaz que la propia de Apple. El disparador remoto para hacer fotografías. Las aromelos recordatorios y el cronómetro y el temporizador. Voy ya con la batería que es otro de los puntos llamativos que tiene este modelo. Viene con una batería interna de 450 mAh. La marca nos indica un uso estimado de entre 4 y 5 días. Las cifras como tal no son muy llamativas. Pero aún así son el doble de lo que ofrece el reloj de Apple original. Si finalmente hago la review voy a comprobar que hay de real en ello. Y termino con las primeras impresiones haciendo un pequeño repaso a la aplicación. Esta se llama Wi-Fi y ofrece algunas cosas interesantes. La interfaz se divide en 4 menús desplegables con toda la información. Hay un apartado de salud con todos los registros y actividades realizadas. El apartado de dispositivos donde tenemos todos los ajustes del reloj. La marcación para añadir nuevas esferas. Y el apartado de perfil con la información sobre el usuario. Y esto es todo lo que os tenía que contar sobre la réplica definitiva de Apple Watch Ultra. Es la opción más conseguida que ha salido hasta la fecha. Y además ha salido a un precio que no tiene ningún tipo de sentido. Y es que más allá de ser una réplica y del parecido que puede tener con el Apple Watch Ultra. Me parece que es un reloj económico muy a tener en cuenta. Tiene un diseño metálico muy cuidado. Una pantalla realmente buena. Un apartado de funciones muy completo y que no es nada habitual en este precio. Y un montón de comunidad detrás para aportar nuevas funciones. Yo personalmente no me compraría este modelo como una opción de Apple Watch Ultra. Pero sí que me lo compraría por todas las opciones que ofrece. Y es que tened en cuenta que cuesta 33€. No hay ninguna opción en el mercado que ofrezca tanto dentro de este precio. Si quieres que haga un vídeo de review más a fondo déjamelo en los comentarios. De igual forma te dejo el enlace para comprarlo en la descripción. Yo me despido ya por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así te animo a que le des like y te suscribas al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!